Bueno, otro de los temas del fin de semana. Ay, gracias a Dios terminó la novela de Boca. Dios mío, Dios mío, que si la jueza 1, que si el juez 2, que si la jueza 3. Porque podía seguir, ¿eh? Sí, podría haber seguido, porque ahora lo vamos a consultar a Miriano Espinosa, pero quedó una cautelar apelada ahí girando por el ciberespa... Mirá, te hago así porque quedó en la nebulosa, nadie entendió qué pasó. Eso votó Boca, Riquelme, presidente, 65% de los sufragios. Buen día, Miriano Espinosa. Buen día, buen día, 65.3, para ser un poco más exacto. Ah, no le quitemos las tres décimas a Román. No le quitemos las tres décimas, ¿qué? No, ahora hay mucha diferencia, la verdad que le sacó 30 puntos. 30 puntos de diferencia a la fórmula de la lista rival, la lista opositora de Andrés Ibarri, Mauricio Macri, en unas elecciones que, la verdad, después de la tormenta, decía, bueno, las carpas están en pie y estuvieron en pie. Las carpas impertérritas. No pasó nada en Boca, en Boca no pasó nada, ¿eh? La verdad, está bien que estaban dentro de la cancha, pero bueno, en general las canchas, viste, que son proclives al remolino, ¿no? Pero hay que destacar el armado a las carpas. Bien, a la empresa de carpas. Sí, pero no sé cuál será la empresa, pero hay que, la verdad, hay que destacar porque ayer se votó con absoluta normalidad, con un récord histórico también para lo que son unas elecciones para un club de fútbol, por lo menos aquí en Argentina e incluso en Sudamérica. Sí, sí, segundos detrás del Barça, ¿no? Segundos detrás del Barça. En la elección de La Porta. 56.000 el Barça, 46.000 y, bueno, es 46.400 más. O sea, ya no tienen que comparar con clubes de afuera. El señor ya se puso, ya no tienen que. Hasta el viernes no era ahí hincha de Boca, ahora es hincha de Boca. Bueno, la cuestión es que Juan Román Riquelme será nuevo presidente de Boca hasta el 2027 junto a Jorge Amorameal, lista invertida con respecto a aquella donde era Amorameal, Mario Pergolini. Mario Pergolini, claro. Juan Román Riquelme era el vicepresidente segundo. Que se fue porque vio cosas que Boca contó. Mario estaba en la lista opositora. Ahora estaba en la lista opositora. Sí, pero no fue a votar. No, quiero hacer un puntual. Dale. Quiero hacer dos puntos. Hácelo. Por un lado, esto lo digo, todo lo voy a decir en serio, pero una cosa es más liviana y otra menos. Me parece una vergüenza el recibimiento que tuvo el presidente de la nación, una cosa absolutamente prefabricada y también me parece que no lo han cuidado. Me parece que tanto oficialismo como oposición no lo han cuidado. No estaban dadas las garantías para que votara como un socio más. Me parece que más allá de que se vio la mano de algunos sectores políticos, también debieron articular los medios para que el presidente no quedara expuesto a un abucheo innecesario. Y segundo, el papelón de Macri que no fue a votar y el papelón de Pergolini. Te quiero, Mario, te quiero, pero ¿cómo no vas a votar? Si no vas a votar vos, ¿qué? Ok, a confesión de parte, relevo de prueba. En serio lo digo. Le tengo un gran cariño a Mario Pergolini, uno de los grandes referentes de la televisión. Al presidente Macri lo conozco poco de entrevistarlo nomás, pero la verdad, dos papelones. En sentido opuesto... Me encanta porque Maxi... Siempre te la doy vuelta. El presidente de ayer siempre puso la cara. Sí. Se la bancó ayer. Claro, claro. Y Emiliano Mudo porque odia que haga estos comentarios políticamente incorrectos para la patria futbolera. No, no, yo creo que... Pero en serio. A mí me parece que Mauricio Macri tendría que haber ido. Yo sé que había un mundial de clubes, no sé dónde. Sí, tendría que haber ido a votar. Él es presidente de la fundación de FIFA, tenía obviamente un evento en Arabia Saudita. Tenía, pero quiso, no tenía obligación de eso. Si sos candidato, me parece que tenés que dar por lo menos una imagen. Está claro, y no somos tontos, no nos vamos a hacer los tontos. Ellos desde el viernes tenían un número que sabían que estaban por lo menos 15 puntos abajo. Está bien, pero es como si Schiaretti le hubiera votado porque sabía que perdía. Es ridículo. Mirá lo que sucedió, que Andrés Ibarra fue a votar y se pegó a quien era su gran candidato, Martín Palermo, para ser entrenador de Boca. O sea, Martín ayer fue recibido de una manera espectacular. No importó... Como debe ser. Como debe ser. No importó de que de alguna manera iba con la lista opositora. La verdad que es como un enorme ídolo. Es de esos ídolos que trascienden cualquier conjuntura política o cualquier distancia circunstancial. Al costado en el auto Andrés Ibarra, fueron a votar los dos ayer por la tarde. Con respecto al presidente Milley, se intentó que vaya temprano, fue muy temprano. Los comicios se abrieron a las 9 de la mañana. Fue a las 10. Creo que él fue a las 10, 10 menos cuarto. Pero aquí lo vemos a Martín Palermo, que fue justamente a votar en el medio, por supuesto, de un tumulto de hinchas que conocen y aman a su ídolo, como lo que es Palermo. Es imposible definir quién es el gran ídolo de Boca, si es Riquelme o es Palermo. Y yo, a ver, para mí tenés tres. Bueno, Maradona está fuera de toda discusión. Diego está fuera de toda discusión. Diego jugó muy poquito en Boca, aunque es fanático de Boca, eso está claro. Pero sacalo a Diego. Después tenés Riquelme, Palermo o Guillermo. Para mí, oh, y que nadie se enoje un ángel en Clemente Rojas, ni obviamente que ídolos del pasado. Eso está claro, que uno nunca se va a olvidar de eso tampoco. Pero, a ver, que la gente lo viva de esta manera. Ahí lo vemos a Andrés Ibarra, y ahí detrás a Martín. Tenés Román, Martín y Guillermo. Yo no conozco a Palermo, me cae bien. No, es un tipo que me cae bien. Y pasa por donde lo veas, tipo sencillo, tranquilo, buena gente. Muy bien. Y si les parece, compartimos el momento en que ingresaba el presidente de la nación, Javier Milay. Bueno. Expectativa para hoy. Vamos a ganar, estamos muy bien. Convencidos. Convencidos. Vamos a ganar. Gracias. Sí, sí, ahí estábamos escuchando las declaraciones de Ibarra en ese momento. Sí, que llegó con Palermo, bien apuntaba Emiliano. Sí, de esa manera llegó a Andrés Ibarra y se lo ve, con su gente, en un número que ellos ya sabían que no iba a ser bueno. Durante la mañana, con respecto a Mauricio Macri, creía, nadie sabía dónde se iba a ir a votar. Después ya por la tarde, con la gente, obviamente. Ahí entra Milay. Y ahí estaba entrando Javier Milay. Yo llegué a entender que le gritaban ajustador, una cosa por el estilo. Sí, sí, básicamente se le gritaba eso. Y esto tiene que ver con que vos cuando ingresabas, ¿por qué la gente en la platea? Eso quiero explicar. Si vos ingresabas a votar, tenías el tiempito de sentarte un ratito en la platea, incluso caminar por el campo de Hondel. Habitualmente la gente no puede estar. Entonces, por eso, estratégicamente, las carpas se ubicaron y se armaron así. Vos tenías como una pasarela donde caminabas por el césped, la gente agarraba, siempre se sacaba fotos con un poquito de pasto. Y tenías la oportunidad de sentarte un rato en esa primera bandeja. Bien. Sí, ya sé lo que querés decir. Qué casual todo, ¿no? Sí. Sí. Sí, me parece que había mucho carnet de UP en la bandeja, entre los sentados en la bandeja. Pero bueno, nada, el presidente tomó el riesgo y puso el cuerpo cuando otros se borraron. Así que es así. Gracias, Emiliano. De nada. Me encanta ponerte incómodo con mis comentarios. No, por favor. ¿Cómo no te metas en ese creado? Yo nací para estar incómodo. No te metas en ese creado. Genial, genial. Me encanta. Lo hago sufrir. Porque él tiene que volver a Boca, al vestuario. Ah, yo tengo que volver. Sí, tiene que volver. Yo no. ¿Y sabés lo que pasa? Yo no. ¿Sabés lo que pasa? Y así pasó el Racing. Siempre hay un memorioso. Sí, claro. Cuando se diga, voy y vas a ver. Decide a aquella que anda opinando que qué sabe de fútbol. Que vaya a dar los platos, ¿viste? Que nunca falta un bachirulo. Gracias. Perdón, Emiliano. No, por favor. Un día te la haré pasar bien. Siempre. Un día, en otra vida. Esto es así. Maxi Sardi arrancó a ver.